Hola mis amigos de su canal Animales TV, hoy estamos disfrutando de las imágenes del Oragután de Borneo, tiene una forma corporal distinta con brazos muy largos que pueden alcanzar hasta un metro y medio de longitud, tiene la piel gris, un pelaje áspero, peludo, rojizo y prensil, agarrándose de las manos y los pies. Su pelaje no cubre su cara a diferencia de la mayoría de los mamíferos, aunque los Oragutanes de Borneo tienen algo de pelo en la cara, incluyendo barba y bigote. También tienen almohadillas grandes y grososas en las mejillas, conocidas como rebordes, así como un saco laringeo holgante. El Oragután de Borneo es el tercer simio más grande después del gorila occidental y el simio verdaderamente arboleo o arborícola.